México 2012, los desafíos de su consolidación democrática, es el título de la edición que reúne las reflexiones de investigadores y académicos de la UNAM sobre los temas fundamentales de la agenda política que deberán considerarse para las próximas elecciones presidenciales. Este libro, compilado por Ciro Murayama, Lorenzo Córdoba y Pedro Salazar, es el resultado de la participación de destacados universitarios en el programa Observatorio 2012 que se transmite todos los martes a las 9 de la noche por TV UNAM. Enseguida Ciro nos habla de los detalles de esta publicación. Bueno, el libro México 2012, desafíos de la consolidación democrática, surge de la serie Observatorio 2012 de TV UNAM invitando a escribir a los académicos especialistas convocados al programa de tele en distintos temas para que pusieran en negro sobre blanco sus diagnósticos y propuestas para ser contrastados con lo que van a estar diciendo los candidatos y los partidos políticos en el proceso electoral que viene. Este es un libro que publica la editorial valenciana Tirantle Blanc, que viene a México. Tiene un prólogo del doctor José Narro, fue coordinado por Lorenzo Córdoba, Pedro Salazar y por Ciro Murayama, por mí. Y las regalías de este libro, que no edita la UNAM, pero impulsa, van a ser donadas totalmente a Fundación UNAM para que, pues si el libro es leído, se traduzca en becas para que haya más lectores. Básicamente es una visión universitaria, participan académicos de la UNAM, de otras universidades públicas y privadas mexicanas, algunos líderes de opinión, digamos, gente que trabaja en organizaciones de derechos humanos, pues preocupados en temas de la infancia, por ejemplo. Entonces sí, es un diagnóstico plural que se hace desde la academia y desde la sociedad civil, básicamente. El libro México 2012, Desafíos de la Democracia, va a presentarse el jueves 22 de marzo a las 12 y media en el Auditorio de la Coordinación de Humanidades en la zona cultural de Ciudad Universitaria. Ojalá que tengamos el acompañamiento de los universitarios, del público interesado. Entre otros, lo presentan la Coordinadora de Humanidades, Estela Morales, y el Consejero Presidente del IPE, Leonardo Valdés. Y estaremos los coordinadores, Pedro Salazar, Lorenzo Córdoba y Tiro Murayán.